Amables televidentes, una vez más, gracias a nuestro canal PSC, haremos unas breves reflexiones históricas de lo que significa el Día del Trabajo en contexto con las normatividades actuales, la problemática actual del país, desde ángulos desde el punto de vista del empleador, desde el punto de vista del trabajador y un poco el contexto en el cual estos se desempeñan actualmente. Bien, el Día del Trabajo nace gracias a una huelga que se generó el 1 de mayo de 1886 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, 80 mil trabajadores protestaron especialmente por las jornadas de trabajo al cual ellos venían sometidos. Antes de esa época ya se había pronunciado al gobierno de que la jornada laboral era de 8 horas y ellos los trabajadores tenían una regla simple, una regla que más regla de oro que era 8 horas para trabajar, 8 para el descanso y 8 para la casa. Situación que sin embargo no se cumplía. Lo que más molestó a los trabajadores de esa época era que no obstante que el gobierno había establecido 8 horas diarias como jornada de trabajo y había establecido una jornada máxima de 18 años, excepcionalmente quienes no la cumplían los empleadores pues eran sancionados. Esta situación en la práctica nunca se llevó a cabo y en consecuencia obligó a los trabajadores, 80 mil trabajadores a levantarse en una huelga. Huelga que se expandió, se convirtió en 500 huelgas más en distintos estados de Estados Unidos y duró cuatro días aproximadamente. Después de esto fueron realmente lo que más realmente provocó el detonante de esta masacre que hubo allí fue que una persona que estaba haciendo la huelga a un huelguista que no se ha identificado, nunca se identificó lanzó una bomba incendiaria y esa bomba incendiaria mató a varios policías y dejó gravemente heridos a otro tanto de policías, lo que conllevó a que posteriormente 31 trabajadores, varios de ellos ejecutados en la ORCA, otros condenados a cadena perpetua y otros detenidos que posteriormente fueron liberados debido a que la justicia norteamericana demostró que realmente se habían violado principios del debido proceso, es ahí como posteriormente en la segunda, digámoslo así, concentración o colegio o reunión más bien de sindicalistas, se determinó en París que el día, eso fue como unos meses después se determinó que en honor a esos trabajadores, a esos huelguistas que habían muerto y han sido condenados a cadena perpetua, se celebraría el día del trabajo el primero de mayo, aunque realmente ni en Canadá ni en Estados Unidos el día del trabajo se celebra el día del trabajo como el primero de mayo, se celebra como el primero o de septiembre de cada año, estas son pues como unas semblanzas de lo que significa el acontecimiento del primero de mayo, que pasa hoy día, hoy día realmente tiene el sindicalismo colombiano la capacidad, la fuerza, coherencia que implica una fuerza decisoria en las decisiones que toma el gobierno nacional, en principio no, lo digo desde el punto de vista y con muchísimo respeto, el suscrito a quien le habla fue dirigente sindical, en tan pocos años, no soy ni tan viejo ni tan joven pero a mis 50 años, a los 20 años fui presidente del sindicato de empresas municipales, fui miembro de la subdirectiva de una federación y fui miembro de la directiva de una federación como fue la unión de trabajadores del valle, allí fui secretario de educación y fui miembro fundador de una de las centrales obreras de este país durante varios años y he sido dirigente cooperativo, lo que significa hacer la siguiente reflexión, la clase trabajadora colombiana en primer lugar no está formalizada y no está formalizada y hay tanto, por eso encontramos tantas quejas de médicos, de abogados, de ingenieros, de estos famosos sindicatos de empresas que aglutinan a distintos profesionales para a través de ellos contratar las cooperativas de trabajo denominadas así pero que realmente fueron, se han sido condenadas como ilegales, esta situación surge debido a la debilidad del sindicalismo colombiano, el sindicalismo colombiano no aglutina, no congrega ni siquiera el 10% de la fuerza trabajadora de este país y es ahí la razón por la cual cuando los sindicatos en Colombia, las confederaciones todas juntas toman decisiones no están legitimadas para representar la gran mayoría de la fuerza laboral colombiana y ahí es la razón por la cual pierde eficacia y pierde capacidad de decisión debido a que no aglutina una buena fuerza laboral, Colombia no está aglutina la fuerza laboral y esa es la razón y la crítica que le hacemos especialmente como persona que participé en el sindicalismo, hoy soy un litigante y además terminé mi especialización en derecho laboral y relaciones industriales en la Universidad Externado de Colombia, me permite una formación académica y ver estos horizontes, en Colombia obviamente hay una parte débil dentro de la relación laboral que es el trabajador y una parte débil dentro de la relación jurídico-procesal que también sigue siendo el trabajador. Este COVID-19 lo tendremos que mencionar toda la vida por muchos años porque fue la enfermedad que partió el mundo en dos. La humanidad asiste como nunca a un episodio que pasará la historia como inolvidable, se parte el mundo en dos y yo pienso que a partir de este momento tendremos que los jueces de la República y nosotros los litigantes tener nuevos horizontes para medir las decisiones en torno a los asuntos laborales y entre ellos está el concepto de la equidad, el concepto de la bilateralidad y el concepto del objeto social tanto para el trabajador como para el empleador. Creo que en estas condiciones hoy en día hay principios de no regresividad y el principio de progresividad en el sentido de que todas las conquistas le permitan al trabajador realmente respetarse como unas conquistas laborales y como una forma de convivencia equitativa y una forma de convivencia pacífica razonablemente aceptable. He aquí las píldoras que para el día del trabajo tenía preparadas en el sentido de la historia de lo que es el día del trabajo, el comportamiento de la clase laboral colombiana y una crítica también a las cooperativas de trabajo, a los sindicatos de profesionales o a los sindicatos de empresa. Realmente esto es una aversión, esto es perverso. En Colombia la clase laboral tiene que formalizarse y el llamado no es solamente para los empresarios, también para los trabajadores a que se organicen. Y a los empresarios que entiendan que realmente los empleadores, más que empleadores, también deben organizarse porque en Colombia los dueños del país son cinco empresarios y el resto de empresarios son convidados de piedra. Hasta pronto.